Uwe, tu sabes ... Te voy a ver sin ver Déjalo, te lo quito de la pista He hecho ¡Qué penecos! Es bueno, yo sigo en tanto. Ah, pero tienen que calificarme de tu endo también. Que besopo culero. ¡Ey, cabrón! Es el uniforme de los taxistas de acá. Espérate cuando tengo toda la noche. Ah, perdón. ¡Cholo! Ahí va. Espérate, es que no va a salir bien. Bruno, ándale con la linterna. Los cintos. A partir de la linterna. Como es lo mismo, para esas personas enamoradas. Señor lasationales, jajajajajajajajajajajajajajajajaja. H gesagtion es tan aerolíesa. 비�ip service Forsettriella. Es que el pendejo parece a la india. Es que el pendejo parece un picholo ahí de México. Uy, no mames. No, 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 no.